hola amigos en este vídeo os enseño cómo ganar 3 millones 200 mil dólares cada 5 minutos aproximadamente muy muy fácil fijaros que tenemos que tener primero puntería libre eso se hace del modo campaña o modo creador entramos en controles puntería libre vamos a sección por invitación y estamos aquí en sección por invitación entonces estando fuera del taller de la arena aquí fuera del taller de arena nos ponemos reaparición última ubicación y forzamos guardado cambiándonos de estilo indumentaria o accesorio abajo a la adresa tiene que aparecer la bolita naranja ahí está perfecto entramos en el taller de la arena en el taller de la arena tenemos que tener el cerberus comprado y tuneado a tope cuanto más mejorado esté el cerberus más dinero conseguiremos luego al vender vale al vender por ejemplo el dominator con la mejora aplicada o por ejemplo si tenemos isis isis duplicado pues traerlo aquí al taller vale tenemos que tener también el rc bandito da igual como esté el rc bandito lo utilizaremos para buguear no fijaros yo tengo el cerberus y tengo por ejemplo el dominator pero al dominator hay que aplicar la mejora la mejora valdrá un millón y pico creo que vale la mejora por eso si tenéis isis duplicado pues traerlo aquí al taller de la arena y ganaremos tres millones doscientos mil dólares en limpio vale gracias a esas dúplica sino pues por ejemplo fijaros el dominator yo lo he comprado aquí arena one vehículos que pueden mejorar el dominator vale pero hay que aplicarle la mejora sin que le voy a aplicar la mejora lo voy a hacer con el dominator para que lo veáis pero os digo que puede ser con el isis mejorado vale el fútbol la mejora aplicada el futuro stock isis f vale que está duplicado por lo trae para acá pero se puede hacer con cualquier vehículo de arena war ya mejorado por ejemplo este lo mejoramos que es el más barato le aplicamos la mejora por ejemplo este futuro esto dominator es igual que isis vale si tenéis duplica de isis pues traerlo para el taller lo sacamos del taller así pues me estoy gastando ese dinero de tunear lo vale vale perfecto que tenemos que tener más pues tenemos que tener el cerberus tuneado a tope aquí os muestro como tengo yo el cerberus cuánto dinero me darán luego vale este es el dinero que nos dará luego al vender el dominator porque digamos que se le va a pasar la venta del cerberus a el dominator el cerberus no lo vamos a perder vale fijaros el cerberus no se pierde amigo vender ese dinero nos dará tres millones doscientos cuarenta y siete mil ciento veintidós ese es el dinero que nos dará al vender el dominator o isis vale fijaros salir del taller vale entonces vamos a comenzar con el truco el truco es igual que el de vender lgr aseoso pero cambia la manera de hacerlo vale igual que va de vender lgr aseoso por 905 mil dólares pero cambia la manera de hacerlo pero el bugueo es el mismo fijaros yo me sitúo aquí yo me sitúo botón ps ajuste red y me sitúo sobre conectarse a internet y ahí le doy doble botón ps y yo estoy grabando directamente desde la consola sin editar y sin nada y por eso no se muestra el menú de la consola pero más adelante lo volverá a grabar lo volverá a editar con su menú y todo vale pues yo me voy a situar ahí donde he dicho vale le da doble botón ps y ya lo tengo y se ha vuelto al juego vale me sitúe sobre conectarse a internet doble botón ps y vengo aquí al juego entonces ahora vamos a ver ese bandito flechita adereza y cuando termine el mecánico de hablar rápidamente doble botón ps desconectamos internet doble botón ps para volver al juego y aparecerá una alerta que la aceptaremos y luego le damos doble botón ps y conectamos internet si no apareciera la alerta da igual doble botón ps también y conectamos internet es que tenemos que conectar internet antes de caer antes de llegar a la campaña vale fijaros flechita adereza esperamos al mecánico que termine de hablar hay dos desconectó internet doble botón ps para volver al juego aceptamos la alerta doble botón ps conecto internet y doble botón ps para volver al juego perfecto si no hubiera aparecido alerta da igual le tenemos que dar también doble botón ps conectar internet y doble botón ps para volver al juego lo importante es conectar internet antes de estar en el campaña el truco es el mismo que es de vender lgr aseoso por 904 mil dólares una vez que estemos en la campaña botón opción online jugar a gt online sección por invitación y si todo ha salido bien tenemos que caer fuera del taller de la arena porque si caemos dentro del taller de la arena puede ser que el truco no funcione de igual modo continuamos con el truco por si os funciona y ahora os diré cómo se puede comprobar si el truco ha funcionado o no porque si no ha funcionado no tenéis que continuar porque vais a perder el cerberus vais a vender el cerberu vale este truco recomiendo que lo hagáis unas cuatro veces más o menos cada 30 hora porque puede faltar límite de venta no abusar de este truco y como veis he caído aquí fuera pues lo que tenemos que hacer ahora es entramos a en el taller y para comprobar si el truco ha funcionado y no perder el cerberus al venderlo tenemos que mirar que no entre la cinemática de entrando al taller fijaros nos montamos en el cerberu le daremos flexita derecha y no tiene que tener cinemática de entrada al taller perfecto que tenemos que hacer ahora pues ahora lo que tenemos que hacer es le damos a vender vale vamos a vender le damos a vender y ya tendrá pantalla negra de carga infinita aquí buscamos a cualquier amigo o desde cualquier comunidad vale yo he buscado un amigo desde la lista de amigos y me he unido para comprobar si tiene puntería distinta me vuelvo a unir al mismo en esta alerta vale doble botón ps me vuelvo a unir al mismo y como veis sale la de la puntería perfecto la canceló me bajo del vehículo me monto en el icis modeado a tope o vale en el icis duplicado o este vale que hemos preparado le doy flexita derecha y me espero aquí unos 10 segundos sin tocar nada me espero aquí unos 10 segundos 1 2 o más en 3 4 5 6 7 8 9 10 le doy al círculo salir del taller se pondrá pantalla negra y arriba la derecha aparecerá el dinero 3.247.122 perfecto amigo a ese dinero tenemos que restarle la mejora del dominator así que si tenéis icis duplicado lo traéis aquí y vais a ganar dinero en limpio 3 millones en limpio cada 5 minutos aproximadamente así que nada amigos espero que haya gustado el vídeo que les suscribáis que le des me gusta que activé la campanita de notificaciones para que esté visualmente los vídeos que subo un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos